En este vídeo vamos a hablar de los planes de Messi de cara a este próximo 2022, hablaremos de las declaraciones que llegan desde Barcelona sobre el crack de Rosario y lo último sobre el futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Dani Alves sobre Leo Messi. Lionel Messi y Dani Alves fueron dos de los mejores socios del FC Barcelona durante la época dorada dirigida por Pep Guardiola. Los 23 títulos, entre ellos 3 Champions League, hablan de lo mucho que compartieron juntos el argentino y el brasileño. Este último, luego de transitar por caminos separados desde hace rato, todavía sueña con el retorno de su amigo al cuadro culé. Alves dialogó con Alcas Sport Channels y expresó de su parte lo siguiente. Tenía la sensación de que volvería al Barça, pero detrás de ese sentimiento se encuentra un gran deseo que involucra a Leo y una posible vuelta al Barcelona. A mitad de año Messi se fue del Barcelona luego de días dramáticos con negociaciones incesantes por los impedimentos del fair play financiero. Ahora en el PSG el astro argentino parece haber superado esa etapa dura de su vida, aunque Dani sigue firme y afirma lo siguiente. Ojalá Messi vuelva al Barça y juguemos de nuevo juntos. La marcha de Messi fue difícil, el club tuvo problemas y fue difícil retenerlo. Estaba en contra de su marcha porque es una leyenda viva del Barça. Desafortunadamente las cosas no salieron como queríamos, pero espero que vuelva algún día y podamos volver a jugar juntos. Así lo agregó Dani Alves. El día que Messi se despidió de Barcelona hizo emocionar con sus palabras de dolor por abandonar el club donde es el icono por excelencia. Pero también se tomó un tiempo para nombrar a su amigo Dani Alves cuando fue consultado por las aspiraciones que tenían adelante. Quiero seguir compitiendo, luchando por títulos y sumando títulos a mi carrera. De paso felicito a Dani Alves que ganó la medalla olímpica en la final de Tokio que Brasil derrotó 2-1 a España. Pero estoy muy cerquita de él y voy a pelear para alcanzarlo y pasarlo si es posible. Así lo había manifestado. Y es que el brasileño posee un notable récord de 43 títulos ganados a lo largo de su carrera deportiva. El máximo de todos. Y justamente Leo lo sigue de cerca con 38 vueltas olímpicas. Por tanto Dani Alves que mantiene la esperanza de volver a jugar con Leo Messi en el Barcelona. Un Messi que tiene muy claros los planes para este 2022. 2021 es y siempre será recordado por ser el año en que Messi dejó de formar parte del club de su vida. Barça y Leo rompieron una relación eterna que quedará escrita en los libros de oro del mundo del fútbol. También será el año en el que la pulga rompió su maldición con Argentina y logró levantar la Copa América. O el año de su séptimo balón de oro. Pero como el fútbol tiene poca memoria. 2021 es y ha pasado. 2022 entra con fuerza. Y Leo Messi tiene tareas por completar con el PSG con Argentina. El primero de todos es la Champions League. El astro argentino tiene cuatro en su palmarés. Pero desde 2015 que no levanta la apreciada orejona. Se marchó del PSG con este objetivo entre ceja y ceja. Y su rendimiento en Europa ha sido muy superior al visto en la Ligue 1. Tiene equipo de sobras para lograrlo. Pero en octavos tiene uno de los huesos más duros. El Real Madrid. Messi volverá al Santiago Bernabéu. Donde ha vivido jornadas para el recuerdo. Vestido de azulgrana. Quiere repetir sus gestas con los parisiens. Pero más allá de la Champions. Messi ve una oportunidad histórica de ganar el Mundial de Qatar. Se celebra a final de año. Pero Argentina estará entre las favoritas. Leo por fin ha encontrado un bloque donde brilla. Donde se siente a gusto. Y donde ve opciones de ganar la Copa del Mundo. Son los campeones de América. Y deben demostrarlo. La espina clavada de 2014. Puede salir si en diciembre está con el trofeo dorado entre sus manos. Es la última en principio oportunidad de Leo de ganarla con él en su máximo rendimiento. Será su quinto mundial. Y en Argentina ya sueñan con volver a campeonar. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que pese a todo el PSG aún mantiene la esperanza de retenerlo. Mbappé podrá negociar con el equipo que quiera a partir de este 1 de enero. Sin que el PSG pueda hacer nada para remediarlo. Su contrato finaliza el verano de 2022. Y desde hace tiempo se rumorea con su salida del Parque de los Príncipes. Concretamente todo parece indicar que su destino será el Santiago Bernabéu. El Real Madrid lleva ya tiempo siguiéndole los pasos. Finalmente este movimiento se podría dar de forma gratuita al mes de julio. No obstante el conjunto francés parece que no lo pondrá tan fácil. Pese a que el campeón del mundo ya manifestó su deseo de abandonar el club. La junta directiva todavía mantiene la esperanza de poder convencerle de seguir. Tal y como señaló el diario El Equip, los parisinos manejan como fecha límite hasta marzo para intentar convencerle con una oferta de renovación. Que lo disuada de hacer las maletas. En este mes los galos se enfrentarán precisamente al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Una cita a la que el propio Mbappé señaló que llega con las máximas ilusiones por pasar de ronda. A la par que señalaba la imposibilidad de llegar a Chamartín este mismo invierno. No, según la información del citado medio todavía no existe ningún tipo de preacuerdo entre los blancos y el ex del Mónaco. Mientras que añade que las negociaciones con el Paris Saint Germain no están cerradas. Y es que muchos en París se preguntan si una victoria ante el Real Madrid podría hacer cambiar de opinión al mismo Mbappé. Según el diario Le Parisien no pasará nada hasta después de la eliminatoria. Y todo quedará en stand-by hasta el 9 de marzo cuando se celebrará el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Todo un contratiempo para el Real Madrid cuya intención es cerrar el fichaje del delantero en cuanto antes. Aunque evidentemente respetarán la decisión del jugador. Ahora bien, ¿podría cambiar de opinión Mbappé si gana el PSG en Champions? Pues parece ser que la respuesta es no. No, según la misma fuente el astro parecino aún tiene la intención de fichar por el conjunto blanco en 2022. Y no habría ningún problema en caso de que el Real Madrid cayera eliminado en Champions frente al PSG. Nada ha cambiado desde el verano pasado y nada cambiará. Mbappé quiere jugar en el club madridista la próxima temporada. Pase lo que pase, eso sí, el delantero también está dispuesto a dejarse la piel por el PSG en estos últimos 6 meses con tal de cumplir su deseo de alzar la Liga de Campeones con los parisinos. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!